Desde hace algunos meses, un grupo de personas que vienen ejerciendo la labor de guías turístico locales se vienen reuniendo y organizando con el fin de conformar la Asociación de Guías Locales. Esto, con el fin de establecer alianzas con las empresas que traen turismo, además de que se cuente correctamente la historia de nuestro municipio. En el momento estamos trabajando en la asociación alrededor de 20 personas, todos ellos, o todos nosotros más bien, ejerciendo la labor ya hace bastante tiempo en el municipio. Sí, otros apenas se están incursionando, pero todos de Guatapé. Por otro lado, venimos reuniéndonos periódicamente hace más de seis meses, todos los lunes, para ir dándole forma a esa organización y ya tenemos la conformación de los estatutos, estamos puliendo esos detalles jurídicos para llevar todo el tema organizacional a Cámara de Comercio y inscribirnos como debidamente debe ser. Importante también decir que hemos venido reuniéndonos ya en varias oportunidades con la Administración Municipal en cabeza del señor Alcalde, quien, es muy importante mencionar, ha dado un apoyo decidido a esta organización y a los guías locales. ¿De qué manera? Acercándonos, por un lado, a las asociaciones que vienen de afuera, a las organizaciones y operadoras que vienen de afuera, como también brindándonos apoyo en temas de comunicaciones, facilitándonos, digamos, de alguna manera, las cosas para que la organización pueda funcionar y pueda operar como es debido en el municipio de Guatapé. Y nosotros podamos desarrollar de una manera más tranquila también y con el acompañamiento institucional esta labor tan importante para la cultura local. Con el fin de que seamos los guatapenses, ¿sí?, quienes nos formemos como profesionales de guianza turística y seamos nosotros los nativos de Guatapé quienes hagamos esa labor, desarrollemos esa labor en el municipio. Con las operadoras que vienen de Medellín, ¿cierto?, que seamos nosotros quienes hacemos esa labor y que seamos nosotros también quienes nos beneficiamos económicamente del turismo masivo que está llegando a este municipio, ¿cierto? Es por eso que nos estamos organizando, nos estamos preparando también profesionalmente. Ya en Guatapé existen alrededor de 15, 16 guías profesionales y en ese momento está una nueva cohorte que está estudiando con el SENA, en la cual habemos alrededor de 23 personas estudiando, ¿cierto? ¿Qué queremos? Prepararnos para que seamos nosotros los guatapenses, los que hemos vivido, contado, los que hemos sufrido, los que hemos construido esta historia que es Guatapé, ¿cierto? Quienes hemos estudiado también el pasado de Guatapé, quienes estamos en el presente, con miras de futuro, en el tema turístico, seamos nosotros los que contamos la historia, quienes narramos a los turistas y los llevamos a conocer sobre los zócalos, sobre las calles coloridas, ¿cierto? Sobre todo lo que tiene que ver con la memoria histórica de Guatapé. Entonces, con una apropiación, con un sentido de pertenencia, nosotros, los guías locales, hacer esa labor y por eso hemos venido también ya sosteniendo reuniones con operadoras de Medellín y hemos ofrecido una propuesta piloto con el fin de que cuando ellos lleguen a Guatapé seamos nosotros quienes atendemos a los turistas que ellos traen, ¿cierto? ¿Con qué fin? Pues con un fin de que nosotros mismos nos beneficiemos, nosotros los nativos de Guatapé. Y con el otro fin de que el derrame económico también se quede en esta localidad, ¿cierto? Porque hemos evidenciado muchas problemáticas causadas por el turismo. Mucha gente, masivo turismo en Guatapé, pero poco derrame económico para los locales. Esto, digamos, que es una labor que empezamos a desarrollar, que empezamos a meterle, digamos, el tema organizacional para que, por un lado, nosotros nos beneficiemos pero también podamos llevar a la gente, ofertarle a la gente la otra cantidad de actividades que hay en el municipio. Temas de hotelería, temas de restaurantes, temas de un sinnúmero de actividades que hay aquí en Guatapé y que la gente no conoce. Los guías haremos conexión con esos turistas para darles una oferta amplia sin llevarlos a un sitio específico sino ofertarles toda la demanda turística que hay en el municipio. Ese es un contacto que lo puede hacer el guía local que conoce y que sabe de la importancia de que las personas se beneficien del turismo que está llegando al municipio de Guatapé. En la actualidad, en nuestro municipio, contamos con guías que poseen tarjeta profesional y otras 23 personas se están preparando para desempeñar esta labor de manera óptima. Se invita a quienes quieran conocer más acerca de la asociación de guías locales a que lo sigan en las redes sociales y se comuniquen con sus líneas de atención. Claro que sí. Quienes quieran participar, hay por ahora dos requisitos fundamentales. Uno, ser guía profesional. O dos, estar estudiando guianza turística. Quienes no sean guías profesionales o no estén estudiando, pues realmente no pueden participar de la asociación, ¿cierto? Porque la idea es que el tema de la guianza turística sea un tema cualificado en el municipio, ¿cierto? Que nos formemos, que aprendamos, que estudiemos la historia local para que seamos nosotros que contemos la historia de manera correcta, ¿cierto? Nos hemos quejado, hemos escuchado quejas constantes de que los guías que vienen de afuera no saben la historia de Guatapé. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar la historia local, de conocer la historia del municipio, para contarla de una manera pertinente, ¿cierto? Entonces, digamos que los requisitos son básicos, pero hay que cumplirlos para poder pertenecer a la organización. Se pueden contactar a un número celular que es el número de la asociación, que es el 313-623-3529. ¿Qué queremos? Queremos generar una red con todos los comerciantes del municipio de Guatapé, donde ellos que también reciben turistas nos recomienden a nosotros los guías locales e igualmente, como ya lo mencioné, seamos nosotros también quienes conectamos al turista con esa oferta amplia que tiene el municipio, de hotelería, de restaurantes, de cafés, de bares, de lanchas, de barcos, ¿cierto? Toda la oferta turística que tiene el municipio seamos nosotros los guías locales quienes conectamos con esos establecimientos. E igualmente, los hoteles, los restaurantes, también nos pueden recomendar a nosotros y es así como nosotros, trabajando conjuntamente en el tema turístico, podemos beneficiarnos y generar ese derrame económico para el municipio de Guatapé, que seamos nosotros los que nos beneficiemos económicamente, que no sean sólo las superadoras que vienen de Medellín con los turistas quienes estén usufructuando de este asunto económico, ¿cierto? Y en primera medida, los nativos que vivimos en el municipio de Guatapé, pero entonces por eso también es importante que nosotros nos organicemos, nosotros estemos también apuntándole a una organización del turismo en el municipio. Sabemos que la municipalidad le está apostando a eso, entonces nosotros también quienes trabajamos y nos beneficiamos de eso, pues también tenemos que organizarnos para aportar a que el turismo en Guatapé cada vez sea de mayor calidad.